Fernando Burgos y los mensajeros de amor Cengo y me dejan hacer entre los signos más buenos A lleve con deseo apucante se lleje Más suerte con la hijora y no aje cualquier momento Se co peba de contento con el aire en el colegio Y ñañaba tengo a hacer dajeita y por abajo y hui Más que la suerte en el poli ya era no hay por haber Más que la suerte en el poli ya era no hay por haber Algo nuevo de repente Para yo voy a cambiar Se co pecha de ese agua y con de tranquilamente Si antes de ese agua y con de tranquilamente Más que la suerte en el poli ya era no hay por haber